También le agradecemos a Ángel Ramírez del Congreso Transparente, como también a cada uno de los periodistas que nos acompañan. También hemos recibido denuncias, como se lo decía, aparte del Congreso Transparente de otras instituciones, también por parte de diferentes periodistas que han llegado con algunas cuestiones que ellos quisieran saber directamente, información que ellos quisieran tener y que definitivamente no la han logrado. Bueno, analizando lo que es, qué información se podría dar o qué información no se podría dar, miramos que la mayoría de la información que está por parte del Congreso de la República definitivamente se puede conocer. Entonces, conociendo un poco sobre su trabajo licenciada y sobre la función que usted tiene dentro del Congreso de la República, ¿cuántas solicitudes de acceso a la información pública ha recibido en la Unidad de Acceso a la Información? ¿Hasta el día de hoy desde que se dio la unidad? Es correcto. Sí, tenemos una, como mil setecientas y algo. ¿Cuántas han tenido respuestas favorables o parcialmente favorables de estas mil setecientas? Le digo que han tenido un noventa y cinco por ciento favorable. No le quiero decir que hay alguna negativa porque no es cierto. Nosotros no podemos, no decimos que sea negativa los requisitos que tal vez ellos están solicitando. Disculpe, disculpe, disculpe. Es que fíjese que me llama la atención y no le estoy hablando de ese tema todavía. Me llama la atención cuando usted me está hablando de las mil setecientas denuncias que el noventa y cinco... Solicitudes. Mil setecientas solicitudes donde usted me está diciendo de que el noventa y cinco por ciento se han contestado. Sí. ¿Usted conoce el procedimiento de la ley del acceso? Porque me dice que algunas no se les han dado negativas. Entonces, ¿cuál ha sido la causa del cinco por ciento para que no se den? No. No. No le quiero decir que no se han dado. Por eso le digo no se han dado. Usted me dijo un noventa y cinco por ciento, me dijo. Un noventa y cinco por ciento positivas. Y un tal vez cinco por ciento que se ha dado, se ha respondido de que no se puede dar impuesto. ¿Han sido negativas? Han sido. Posiblemente sí negativas. Posiblemente no. O sea, la ley es clara. O positivas o negativas. Usted dice que lo negativo no corresponde y recordemos que está en la ley. Sí. O es positivo o es negativo. Y le recuerdo también que está bajo juramento, licenciada, y que cada una de las cosas que usted está diciendo tiene que ser concreto. ¿Usted conoce el artículo trece de la ley del acceso a la información? Sí, señor diputado. Y aquí tengo la ley. Le voy a comentar. El listado, aquí dice, información pública de oficio del organismo legislativo. El Congreso de la República de Guatemala, además de la información pública de oficio contenida en la presente ley, debe de hacer pública como mínima la siguiente. El ejercicio de puestos asignados por lo que legislativos y comisión. Número dos. El listado de asesores y asistentes de junta directiva, bloques legislativos, bancadas, comisiones y diputados con sus respectivas remuneraciones. Está en la ley, licenciada. Y en cualquier ministerio que hemos llegado a pedir y en cualquier instancia donde se ha llegado a pedir esos listados, siempre se han dado. Y le recuerdo que usted ahí está cometiendo entonces graves situaciones al no estar dando esa información. Y realmente me preocupa y por eso lo estábamos haciendo directamente. El artículo 13 es bien claro. Señor diputado, le quiero responder. Esos listados están publicados en la página web. Le traigo un informe. Disculpe, licenciada. Disculpe, licenciada. Pero si le estamos haciendo esto, es porque si usted me dice que si eso está publicado, muchas cosas pueden estar publicadas. Todo lo que uno quiera puede estar publicado. Pero hay una ley bien clara que se creó que cuando se pide algo, se tiene que contestar como debe de ser. Y no lo está haciendo usted válido como debe de ser. Me dice, está publicado, pero no le está respondiendo a las personas, no le está respondiendo a ninguna de las situaciones que están dando, no le está respondiendo a los periodistas. Y eso no debe de ser así. Si una información se pide, aunque esté colgada desde hace rato o esté colgada del día de ayer, se tiene que contestar porque qué veracidad tiene uno. Y si no, entonces, ¿para qué se aprobó esta ley dentro del Congreso de la República? Disculpe, licenciada, pero sí hay que tomar cartas en el asunto, hay que evaluar eso. Y me preocupa como diputado. Y nos preocupa como comisión. Definitivamente, yo le pediría copia de cada una de las que han sido negativas, de cada una de las preguntas, que lleguen lo antes posible a mi oficina. La parte se lo voy a estar pidiendo por escrito, porque realmente me deja muchas dudas, me deja mucho que decir, su accionar, su trabajo, con eso que usted me diga, es que están colgadas en la página web. Entonces, aquí estamos, que si está la información de la página web, cuando ya hemos citado funcionarios de las diferentes dependencias del gobierno, me pueden decir, ahí en la página del Congreso puede encontrar todo. ¿Y qué seguridad tengo yo que si lo que está puesto en la página web es verídico o no? Si se pide, se tiene que cumplir, licenciada. Entonces, sí necesito el informe de cada una de estas. Sí necesito el informe de cada una de las requisiciones que le han estado llegando directamente. Y le voy a hacer otra pregunta. Otra pregunta. ¿Verdad? Otra de las cosas que hemos tenido, o que hemos tenido bien claro, usted me dice, ahí está la información, y ahí están en la página web. ¿Usted sabe desde cuándo fue la última fecha que se actualizó esa página web? Señor diputado, le quiero aclarar una cosa. No, la pregunta, disculpe. Solo quiero que me conteste la pregunta concreta que le estoy haciendo. ¿Desde cuándo fue la última vez que se activó la página web? Disculpe. El día de ayer a fin del 2015. Cuando estuvimos revisando directamente la página, ahí decía 2013. Entonces, me quedan grandes dudas sobre ese tema y lo vamos a revisar. Me estoy refiriendo directamente a todos los contratos y las citaciones que usted me dice del Congreso de la República. Desde el 2013 creo que ha sido la última vez que ha sido actualizado. Por eso se lo estoy diciendo, lo voy a revisar. 2014 y de los asesores del Congreso de la República, es decir, 022-029. Se nos respondió a nuestro parecer, con la tergiversación de ciertos artículos de normativas nacionales e internacionales, porque no se toman los artículos completos para negar una información. Entonces, nosotros, como en esta resolución se nos redirige al link donde está en la página, nosotros tenemos aquí la información de lo que está en la página. Esto es lo que está presente en la página hasta el día de ayer, que nosotros revisamos. Este es el menú que aparece del link de transparencia del Congreso de la República. Vemos, les voy a, específicamente lo que nosotros pedimos. Reglón 011-2013, reglón 022-2013, reglón 022-2013. ¿Sí? Y aquí rango de salario 011-2013, rango de salario 022-2013. ¿Por qué nosotros estamos criticando esta situación? ¿Cómo nosotros podemos hacer el vínculo entre lo que dice el informe de ejecución presupuestaria del Congreso con los salarios y no sabemos cuánto vengan cada uno? Si aquí tenemos un listado de reglón 011 y nos dicen que el reglón 011 puede ganar desde 2000 hasta 21000, ¿cómo sabemos cuánto ganará cada uno? Y yo aclaro también esta situación. No estamos pidiendo esa información porque nosotros estemos detectando alguna anomalía anticipándonos a la mil. Sino que nosotros estamos necesitando, por eso es información pública. No podemos decir nosotros hacia dónde vamos si no sabemos en dónde estamos para nosotros. Y si esta información no es pública, no sabemos nosotros cómo proponerle también al Congreso qué es lo que está pasando adentro de ahí. Entonces, y eso pasa con todos los renglones. El reglón 022 está la persona, el puesto y aparte nos dicen los salarios. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando es que se entreguen los nombres con los puestos y los salarios de cada uno porque eso es la información mínima que nos está pidiendo la lista. Y eso fue lo que se nos fue negado. Aduciendo algún caso de seguridad e incluso propusieron ahí unos artículos del código de trabajo y no sé por qué. Pero nosotros esto es lo que estamos solicitando. Y esto es lo que nos preocupa a nosotros porque sí le estamos apostando a la apertura de la información, a los datos accesibles del Congreso. Y a esta comisión se le presentó un manual de transparencia legislativa que indica también esta situación. Y a nosotros nos parece preocupante, nosotros queremos impulsar este tema. La licenciada y a nosotros ya hemos podido platicar un par de veces, incluso una vez hablamos de datos abiertos en el hotel Clarion Suites. Así es. Y me parece preocupante que esta situación no se esté dando. Nosotros como ciudadanos estamos solicitando información que debería estar pública. Muchas gracias señor presidente por la invitación. 20. Licenciada, si la tenemos hoy acá es porque esperamos cambios directamente de su expresión. Ahora, si usted sigue con la misma situación de no querer dar la información, ahí es otra situación. No le estamos pidiendo nada que esté en contra de él. Por eso le estoy pidiendo información y le recuerdo el artículo 66. Retención de información. Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de incumplir la ley que de forma arbitraria o injustificada obstruye el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y la multa de 10.000 a 50.000 quetzales. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención de información. Gracias. 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 Gracias.